Música Hey que onda mis amigos de YouTube y amigos gamers Como les va, aquí soy el Enrique, señores, otro vlog mas Estamos ya de regreso, vamos rumbo a Guadalajara, vivimos de Colima Ahí estamos de fondo como siempre en el volcán de Colima Que nunca nos falla con su maravillosa vista aquí desde la carretera Este volcán, bueno son dos volcanes, ya les he explicado anteriormente El que ven que le sale humito, bueno que le sale ese vapor, ese humo Es el que está activo, es el de fuego Y el que está al lado está en activo que es el que le llaman de nieve Entonces son dos volcanes con un activo y otro activo Y este, de aquí que pasaremos esto, ahí está, ahí se ven perfectamente los volcanes de Colima Y venimos aquí en carretera, aquí tenemos con Don Chester que está todo calurado, pobrecito, que tiene calor Este, venimos a gusto aquí un rato en carretera Pues ahorita ya le puse el aire para que se refrescara el Chester Y pues ahorita vamos ya de vuelta, ya de vuelta a casa Fue una semana muy a gusto, muy tranquilo con familia Tenía mucho tiempo que no los veía, así que bueno, aproveché la ocasión Fue, bueno, celebramos el día del padre Y me quedé toda la semana Estuvo muy a gusto Calorón, impresionante El calor de Colima pues es húmedo porque es muy tropical Entonces pues, madre, o sea Todos los días se da a acabar empapado y apestoso sudor Pero bueno, es parte del cultur de mi tierra natal Ahorita pues ya de vuelta a Guadalajara Que es la tierra pues que me recibió a partir de los 17 años Y hasta la fecha pues he estado ahí, he estado ahí al pendiente Y ahora sí que vamos ya de vuelta chavos A gusto aquí en el Bimmer Ya está el volcán, echamos un pedito el volcán Típicos peditos del volcán Ahí está, está sacando una buena fumarola por cierto Y venimos a gusto chavos Máxima velocidad de 100, 110 km por hora Sin prisas, no hay bronca Pedí la mañana para aventarme el regreso por el trabajo Y pues bueno, aquí estamos justamente en este puente Este puente se llama, creo que era la Barranca del Muerto Y aquí empieza el estado de Jalisco Justamente acabamos de ver el cambio Esa transición del estado de Colima al de Jalisco en ese límite Porque el puente, dice, hay una leyenda Se llama la Barranca del Muerto Porque es un puente Hay una barranca Y según cuenta la leyenda que un cuate ahí se suicidó No sé qué pedo O se, no, no me entiendo, no se suicidó Se accidentó Y que el güey por menso, el colimense, pues salió a la madre La gente no sabe si era colimense o si era jalisciense Pero total que el güey se vio en la madre Se accidentó, se cayó del puente y pues falleció La leyenda cuenta que en las noches sale el méndigo muerto De ahí, del puente ese Y de la gente lo ve por ahí colgando en las noches Yo no sé si es cierto, ¿no? No me quiero parar a identificarlo el cabrón Así que bueno, como quiera Pues es la leyenda de la Barranca del Muerto Que es el puente que separa la ciudad de, bueno, el estado de Jalisco Por el estado de Colima Ahorita estamos llegando a la primera caseta Y pues a soltar el billete Porque pues acá a sus amigos les encanta cobrar Ahorita nos vemos, chavos Bueno chavos, aquí adelante Y acabamos de pasar aquí un tramo en Ciudad Guzmán Y hay unas personas que venden cajetas De esta área de la ciudad de Sayula Y son cajetas hechas, pues ahora sí que a mano Son cajetas este, de, de, ¿cómo se llama? De, pues como caseras Pero ya no, bueno Aquí está la Lugo Azul, pero no la veo Me lleva, bueno, pues déjame ver qué pedo No veo nadie No está aquí el que atiende O se me perdió O se fue al baño, qué show A ver, déjame ver qué show Buenas Este, ¿cuánto la cajeta? A ver, la chiquita, tipo esta y esta Yo tengo de dos A ver Por ejemplo, esta cuesta 65 pesos Ajá, 6.5 De verdad Y esta chiquita Cuesta 85 pesos ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es 100% leche la Lugo ¿Y esta es? Esta viene más de, es de leche Pero la hacen más rebajadilla, ok No, pues me llevo, mira, de, de esta Nomás igual a un paquetillo así este O de, de baño, no sé Me lleva para regalar Pues esta, mire, tengo es de la misma esta Sí, ok Entonces, ¿cómo le dicen? ¿Cómo es este tipo de presentación? ¿Cómo le dicen? ¿De ataúd, no? ¿O cómo le dicen esta? Esa viene en cajita Ah, ok, ok En cajita Oigan, ¿no tiene del azul? ¿De la Lugo Azul, no? Ok Tiene del azul de varias azules Ah, hay varias azules Ok, bueno ¿Y esta cuánto vale? Esta cuesta 50 pesos 50 Y esta cuesta 50, amigo Bueno, chavos, aquí ya compré mis cajetas Este, siempre en esta área de, 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 de la carretera Se ponen afuera del pueblo de Sayula Eh, son cajetas muy buenas Hechas a mano Eh, con leche natural Le llevé, le voy a llevar una alfalta Y le voy a llevar otra a mi amigo Aurelio Que cumpleaños el día de hoy Así que, bueno, vámonos ya de vuelta A la carretera Por mi carro Vámonos Vámonos, Genki Vámonos, chiste ¿Verdad que sí? Y pues seguimos en carretera, chavos Todo bien, a gusto Hasta ahora todo bien Son 9 y media de la mañana Así que, pues vamos allá Como a las 10 y media Más o menos allá En la casa Así que, bueno Ahorita la seguimos, chavos Ahorita la vemos ¿Qué onda, chavos? Ya volvimos Ya, mira Cambio de camisa No, no, ¿qué pedo? No, lo que pasa es que ya llegué a la casa Bueno, llegué a la mañana A la casa de Colima Este, me puse a chambear Me he hecho un baño Y luego ya Este, ahorita ya hace la tarde O sea, ya pasó medio día Y, este, ahorita vamos rumbo A el negocio, mi amigo Mi tocayo Más o menos con el tocayo Vamos a platicar acerca Bueno, voy a tener un diálogo Con mi tocayo Acerca de De qué manera, bueno O, bueno, cuál va a ser Nuestro próximo catálogo De playeras de Genki Gaming Así que, bueno Esa es la parte La sorpresa del día de hoy Es que ya va a haber Pues una especie como de catálogo Una tienda virtual En línea Donde tú puedes elegir Las playeras de Genki Gaming Que tanto la gente me estaba pidiendo Pues vía En los streams Así que, bueno Pues se va a poner bien La gente lo estaba pidiendo Y pues ahora sí que A la gente buena La gente buena onda Que tengo en mi canal Pues se les Se les ofrece, ¿no? Hay esa opción Así que vamos ahorita A empezar con playeras Después van a haber Subaderas y gorras Pero ahorita por lo pronto Vamos a pasar Un catálogo pequeño De playeras Se va a poner muy chido Ahorita voy por allá Vamos a presentar la propuesta A ver qué tal nos da Y bueno Esperemos que todo salga bien Chavos Y aparte Otra cosa Es que le quiero regalar Una playera Como la que le regalé Al falta Pero Este De De Bueno Para mi cuate Aurelio Mi cuate Aurelio Que ya conocieron Cuando hicimos Por ahí El capítulo de Aurelio salió Cuando fuimos a buscar El próximo La próxima nave, ¿no? Sí, ya me acordé Ok Aurelio Lo conocen Y hoy es su cumpleaños Le quiero regalar Esta playera Con la forma de su carro Que es un pointer Ustedes lo vieron En el blog Cuando buscábamos La nave O el nuevo Ganke Móvil Así que bueno Ahorita vamos a aprovechar También el viaje Con mi tocayo Para ver ese asunto Y entonces Entró el túnel del tiempo No, no es cierto Bueno, chavos Ahorita los veo Que bueno, chavos Ya regresé Ya estamos ahora En un lugar diferente Estamos en el Walmart Vine a hacer mis compras Pero dejen Les muestro Porque mi propuesta Que les traigo para ustedes Es comer sano Ya no comer tanta Porque hay en la calle La idea es que Ahorita se coma pues Fruta Este Un yogur light Para como media mañana Este Que fue la misma dieta Que maneje hace mucho tiempo Con la cual bajé mucho de peso Entonces ahorita Estoy checando También las Hay una mermelada Que les recomiendo mucho Que no tiene azúcar Que es únicamente tal cual La fruta Pues hecha mermelada Sin 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 conservadores Y sin azúcares Pero no la encuentro Según yo Está esta marca Smuggers Y si Efectivamente no tienen conservadores Pero busco una Que es Sin azúcar Esta Ya la encontré Bueno Esta es esta marca Pero Igual voy a probar esa Sandojo La de Blueberry Me imagino que Mora salvaje Es blueberry Bueno Espero no regarla Digo Es mora azul Pero No sé O acá Pero esta dice Que tiene únicamente La mitad de azúcar Así que bueno Pues dejen Chicos chicas Pero bueno La misión de hoy Es estar aquí en Walmart Y comprar comida Saludable Para comer saludable Bueno chicas Tengo una bronca Porque Pasillo que paso Es pasillo que se vaya Subiendo más el nivel De mi De mi carrito Pero ya Llevo bastante Llevo ya el cereal Es que no puedo quitar esto Dios mío Ah ya vi por qué Bueno Según yo Si hago esto para acá Andene Ok Llevo cereal Llevo pescado Llevo Carne Fruta Leche light Pan sin conservador Para hacer ensalada Fruta Más fruta Verdura Café Así que llevo bastante chavos Espero que esto sea suficiente Como para No Allocarme Comprar cosas en la calle Espero que sea mejor Bueno chavos Algo para el chester También ¿Por qué no? Pero no sé Que siempre llevo Como que algo más comestible No sé Hay que ver acá A este lado A esta le encantan Estas madres Pero llevo unas de estas Son de carnazo Sí Ok Levo unas de estas Para el chester ¿Qué más? Oh Deberías un plato Que hace falta un plato Que ya se lo está acabando Dejen A ver Déjenme Acumodo aquí Todo este tilichero Y voy a llevar este Wow A ver qué color Está en amarillo Está chido Para el Ahí está Para que vean Que no chiquió el chester No hombre Bien chester Come como el rey El quebrón No chavos No Ya no puedo seguir comprando Porque cada vez Me están pegando Cada vez más cosas La ventaja de mi trago Es que me dan Tarjetas de vales de despensa La cual la puedo usar En Walmart Y cosas así Para gastar Mis vales de despensa Así que es la ventaja de esto Pero si este Es que aparte Me meto a la parte de carros Y digo wey O sea Ponle que nada de esto necesito Pero generan una necesidad en mi Los malditos Que son buenos Por ejemplo Este yo uso para mis cristales Por cierto Todavía tengo Así que no voy a llevar de este No voy a llevar Pero Pues tampoco No me gusta Esta marca no me gusta para nada No es de las mejores Les recomiendo más Algo como 3M Es mejor O Meguiar Es la que siempre utilizo yo Pero si no Ahorita no se ocupa nada Mira Estaba esta cárcel Y es Y es económica Se supone que es como Más ecológica Que te ayuda a ahorrar agua Mil Cien pesos No se tan Tan mal Pero bueno Ya tengo yo una en la casa Que es muy parecida De hecho es casi igual a esta Si no es que es esa También ya tengo Esto entonces No no ya Ya wey Es que si Que se me antojan cosas Pero no ya Vamos ya a las cajas Bueno amigos Pues recuento de daños Ay wey Se me va de lado Bien jugado Walmart Bien jugado Ya me Ya me dieron una buena Vacunada No hay bronca No hay bronca Ya llegamos aquí al Vimer Miren así que vamos aquí Let's go Siempre que llego al carro Lo primero que hago Cuando lo dejo mucho Prato fuera Es checar que no tenga Ningún portazo Porque luego pues hay gente Medio Medio imprudente Pero no Afortunadamente no Los dos carros estaban a mi lado Como quiera se movieron Pero no Que chabundo que no cabían Hombre Pinche capelón así Ahora sí cabrón Todo ocupo en un otro lugar No espía también no había cabido Pero Nah A ver Vámonos ya A casa A comar Todas las madres Vámonos Ok Vámonos chavos Bueno chavos Déjenme les muestro Esta fue la pedida Que le traje a Aurelio Bueno que le Mandaste a Aurelio Este es su pointer Nomás que ahorita Pues no la puedo No la puedo sacar Pero ahorita Que se la entregue La checamos Para que ustedes La puedan ver también Tiene su placa personalizada Y también le compré Un pastel Para que ahorita Pues igual Si ya que llegue a su casa Porque creo que Sigue trabajando A ir a su casa Y pues ya Este ir a llevarle Su pastel Y su playera Pues porque es un buen amigo Es uno de mis mejores amigos De broma Nos decimos Este yo le digo A papá Y él me dice Mi hijo Porque pues es como Él ha sido como un padre Para mí Este Mi padre Mi padre biológico Está en Está en Colima Pero Hasta que me mudé Creo que Aurelio ha sido Como que La persona que me ha Pues me ha dado Bastante Una amistad Que pues Sobrepasa la amistad O sea llegando a ser Como una Como relación de padre Hijo ¿No? Él tiene pues una Es mucho más grande que yo Pero pues Por lo mismo ¿No? O sea es como que La padre y el hijo Este Y pues está padre ¿No? Obviamente está padre Ese tipo de amistad Donde Donde ya Este Pues es Es persona con quien confías Con quien este Cualquier problema Que tuve A lo largo de estos Ya 12 años Aquí en Guadalajara Pues es la persona Que me ha Me ha echado porras Me saca adelante Como un padre Tal cual Como mi padre en Colima Lo ha llegado a ser Ahora lo también Lo ha sido Así que bueno Hoy es cumpleaños De un buen amigo mío Aurelio Que lo estuvo un chingo Feliz cumpleaños Como quiera Y este Pues ahora sí que Ahorita le vamos a llevar Sus regalos Déjenme llegar a la casa A dejar primero Mis tilicheros Todo lo compramos En el Walmart Y ya de aquí Nos vamos pues a A ver si saludamos Un ratillo al Aurelio Bueno chavos Ya ahorita vamos Para la casa de Aurelio Ya llegó ahí a su casa Ya la marqué ahorita Este Un paréntesis A la gente que le haya gustado How I Met Your Mother Que es este La serie que me gusta a mí mucho Que es una serie muy cómica Muy padre Para toda la familia Bueno Quizá no para toda la familia Porque tiene partes De repente Como que con doble centillido O hasta con sexo Ok Pero es como un Friends Más Reciente Más novedoso Y se lo recomiendo mucho La música es muy padre Y hay un soundtrack Bueno hay una Una playlist En Spotify Que ustedes la pueden checar En mi Pueden seguirme por Spotify Y es esta lista Que se llama How I Met Your Mother Recomendada Si les gustó la serie Les gustó la música Chequen esa serie Ahorita vamos a llegar Ahorita con Aurelio Que onda pa Como estas Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Cuantos cumples Poquitos Nada está bien Aquí está el super pointer De Aurelio Que tal Aparte Yo aprendí Si algo aprendí De cuidar mi carro Así de la pintura Y todo Fue del Él es el culpable De que sea tan Tan mamón Para cuidar mi carro A poco no Si Ya le hizo Encerradito El fin de semana Y todo el rollo Así ya Ya quedó la pinturita Ahí viene A ver Aurelio Déjame Voy a sacar una cosita Aquí rápido Primero Antes que nada Quiero que tomes esto No 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 acepto nada Hasta para allá Es tu cumpleaños Es tu mono Mira Chécala Chécala Quiero que la Quiero que la abras No voy a incisiar No, no Chécala ¿Qué hubo? Ah, así te pasaste La chida, ¿no? No, así te manchaste Con el detallito No, pues de qué Pan Chingón, chingón ¿Cómo que te gustó? No, pero no que no me puse Sí, sí Véanle igual Nada más sabes que me faltó la colita No, no la No se la puse Pero bueno Está igualito ¿Tampoco no se parece? Ponlo de nalga Para que se vea De las dos nalgas Ahí así, güey Sin la tuya Es tu nalga No, nada más No, ya se me acabaron Ya está muy secas Mira, güey Es igualito, güey Ah, y otra cosa Vamos haciendo lo siguiente Voy a sacar mi celular Pon tu Pon tu Saca tu camisa Fíjate lo que vamos a hacer Voy a activar el flash Y tú vas a tomar una foto De tu camisa Póntala No vas a hacer con el flash, ¿eh? Ahora, fíjate Vamos a ver la foto, güey Está ahí reflejante Los foquitos, güey No te pases, güey No, no, no No te pases, güey Ok, se te paran las altas, güey Espeso Vamos a empezar Nos van a pellizcar Ay, güey Qué chingón Qué bueno que te gustó, güey No, no Ya ven, Cholix Le iba a gustar Yo no se lo dije, güey A la voz de hombre Bueno, pues felicidades Ahí está el pastelito No, al contrario, Luis Muchas gracias Ahí está La verdad, sí Qué bueno, qué bueno Te haya gustado Sí, así con la pura agüita Nada más Muchas, muchas gracias Y bueno, es por eso Vamos a cerrar el vlog Espero que te haya gustado A mi mejor amigo Aurelio Muchas, muchas felicidades Que se haya cumpliendo Muchos años más Y a toda la gente También feliz Felicidades en su día de hoy Que es el día del ingeniero Así también a toda la gente Gracias Por haber visto el vlog Y pues ahora sí que Estaré aquí apoyando, ¿no? Comenten, dejen like Y suscribanse al derecho Cuídense, señores Que yo soy Ganky Vamos en el siguiente video Cuídense Recuerden Si no me han seguido Denme follow Y suscríbanse Y todo el pedo Cuídense que estén bien Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!